Seguimos recorriendo uno de los ríos más importantes de Sudamérica, que junto con sus múltiples afluentes han conformado uno de los ecosistemas más biodiversos y en donde podremos contemplar asombrosas criaturas y los más espectaculares paisajes. El río Paraguay, arteria vital del Pantanal, parte 2, este sábado a las 18 y 30 horas por el 13. Gracias por ver el video.